¿Te gusta ser parte de los cambios y las soluciones? ¿Quieres mejorar tus competencias ciudadanas? Si estás entre 9 y 11 y te interesan los temas de seguridad vial, ¡este concurso es para ti! Participar en el concurso, tus ideas, tus iniciativas, es muy fácil. Primero, tu docente debe inscribirse con la clase en cesv.com.co Barra tus ideas, tus iniciativas, en el formulario número 1. Luego recibirá en su correo las instrucciones para participar. Segundo, reflexiona en clase o en tu comunidad sobre la seguridad vial. Tercero, estudia los recursos disponibles. Guía del docente, unidades clave y cuaderno de seguimiento del alumno. ¿Y ahora qué sigue? Tus iniciativas y la elaboración e implementación de tu proyecto sobre seguridad vial. Una vez te inscribas en el punto 1, recibirás un enlace vía correo electrónico. Para inscribir directamente el proyecto. El formulario número 2 lo llenas así. Nombre de la institución educativa. Nombre del docente. Nombre del proyecto. Texto entre 150 y 300 palabras para explicar tus ideas, reflexiones y tus iniciativas. ¡La implementación! Una presentación PowerPoint o PDF máximo de 10 diapositivas y que no pese más de 30 megas. Puedes hacer de forma opcional un video máximo de 3 minutos y compártelo en YouTube. Adjunta el formato de autorización firmado por tus padres para el uso de la imagen de todos los menores de edad que aparecen en el proyecto. Luego, haces clic en el botón Enviar. La fecha límite para presentar el proyecto es el viernes 6 de noviembre de 2020. El anuncio de los proyectos ganadores será la segunda semana de diciembre de 2020. ¡Anímate a participar! Ingresa a cesv.com.co Barra tus ideas, tus iniciativas Y conoce más detalles de este concurso. ¡Gracias!